Que los delincuentes hayan entrado a robar de todo en esta carricería pero que además hayan tenido tiempo de comer algo de lo que había dentro del local hasta puede sonar como dato particular, llamativo y quizás simpático porque termina siendo una anécdota que estos delincuentes hayan hecho esto pero al mismo tiempo es un dato que se relaciona con la burla porque demuestra que de alguna manera tuvieron tanto tiempo y tanta tranquilidad para manejarse dentro del comercio que hasta cortaron salamín y se lo comieron es decir, esto refleja un poco la impunidad con la que se maneja la delincuencia también en Bahía Blanca ocurrió en una carnicería que está ubicada en calle Sixto Las Piur al 2200 y de acuerdo a lo que su responsable nos decía hoy por la mañana representa todo ese botín una suma muy importante de dinero Yo creo que al no encontrar, porque te fijás son dos balanzas otra cosa no te puede llevar y vieron la carne y se llevaron la carne pero sí, se llevaron asados, se llevaron vacíos, tapas, un cajón de pollo dos cajas de medallones, el radiogravador, la cuchilla, un gancho de salamine que no se olvide decíselo, y comieron dos salamines de atrás estuvieron todo el tiempo el mundo eso es como que indigna más, que evidentemente además de robarte es como una burla claro, tomá, comimos acá en la carnicería y todo pero bueno, ¿qué va a ser? recién sacaste como una cuenta al vuelo de todo lo que... sí, sí, fueron 20 mil pesos, 20 mil, 22, 20, yo le calculo 20 me vas a estar a preguntar que para un comerciante como vos esto es golpe bris sí, sí, te mueve, es algo terrible, vos imaginate, te venís, laburás todo el día para ganar un poquito y te lo sacan los ladrones ¿cómo te diste cuenta? cuando llegué, veo una tapa de agua, viste las tapas de fierro vieja esa de agua, de chapa que van al piso, que van al piso y la veo y al dueño anterior, que tenía roticería nada que ver con esto, le abrieron de la misma manera con una tapa de agua le barretearon y cuando vi la tapa se me vino a la cabeza y tenía unos clientes esperando afuera y digo, me robaron ah, se reían y digo, me robaron y venimos hasta la puerta, yo dejo el auto acá a una cuadra y acá, nomás y la puerta abierta entramos y sí todo el freezer abierto la vera abierta, vacía yo supongo, Jorge, que cualquiera de nosotros si quiere llevarse todo eso de un lugar no puede hacerlo a pie o en una moto es una suposición, digo, pero tiene que haber un vehículo sí, olvidate, tuvo que haber un auto tuvo que haber algo de eso, tuvo que haber porque no estaba premeditado y entrar a robar estaba no sé si entrar a robarse la carne que llevaron pero que entrar a robar yo creo que sí pero llevaron mucha carne no podés en una moto cómo se va a llevar trasero no nos llevaron carne y llevaron bastante ¿cómo se continúa después de...? la verdad es que seguir laburando otra nos queda ponerle el pecho y darle para adelante meterle horas nomás gracias gracias